Chávez y Navarro en el eje de la zaga, Bosco, Goncha en el centro del campo, con Peña y González. ¡Buenita, bonita, bonita! ¡Buenita, bonita, bonita! ¡Buenita, bonita, 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 bonita! ¡Buenita, bonita, 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 bonita! ¡Buenita, bonita, 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 bonita! ¡Buenita, bonita, bonita, bonita! ¡Buenita, bonita, 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 bonita! ¡Buenita, bonita, 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 bonita! ¡Así! ¡Espártame aquí para golpear! ¡Apártame aquí para golpear! Prácticamente media hora por delante. Ahí va el gol. Arriba, afuera... Valso Borrostro, ahí está el córner, a ver si puede ser bueno... ...que nadie remate ahí... A ver, Valso, vamos, para el gol... ¡Aquí está! No hay que daría la chingada a los despejados... ...bueno... ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Que no hay que perderse el cuero! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡No hay que perderse! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!